En San Isidro del General, a diario, personas que viven en las calles piden dinero por las buenas y en otras no tanto. Ya se reportaron algunos casos de violencia, por eso las autoridades piden denunciar este tipo de incidentes. Si algún hecho se torna violento, pues llamar a la fuerza pública o comunicarnos a nosotros para empezar a investigar a esas personas que se están dedicando en la calle a pedir dinero y que se tornan violentos. Porque hemos tenido hechos violentos, los cuales ya han sido reportados. Para la fuerza pública nunca se debe olvidar que son personas víctimas de muchas situaciones, que los tienen sumergidos en las calles. Lo que se acercan a ellos en realidad es a veces a pedir dinero. La recomendación en realidad en este caso es atenderles y tratarles. Al fin y al cabo son personas, o sea, no podemos perder la perspectiva de que todos somos seres humanos y personas. Ellos, pues analizando el punto de vista humano, con una situación bastante difícil, complicada por su adicción, son víctimas de desintegración familiar, de abusos, de un sinnúmero de situaciones. ¿Pero qué es lo más recomendable cuando le pide dinero un indigente? Muchas cosas que uno podría hacer, inclusive desde la parte espiritual, digamos, que se brinden, o desde la parte humana, desde la parte de asistencia social, o la indiferencia, como muchos también lo hacen. En realidad, pues, ¿qué hacer? Va más por la parte de lo que yo quiera hacer como persona, por eso, porque hay desde personas que se acercan para pedirles dinero para comer, y al final no lo usan para eso, y hay personas que les dicen, vamos, te invito a comer, voy a comprarle algo para que coma, y las personas acceden con muy buenos términos. El comportamiento en la indigencia cambia con rapidez y nunca hay que olvidarlo. Hay mucha gente violenta que anda en estas condiciones en la calle de indigencia, que también reacciona violentamente, dependiendo de la persona, que le niega una dávida, ¿verdad? Entonces, en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que valorar bien las personas. Ser precavidos y analizar la intención es otra de las recomendaciones que brinda la Fuerza Pública. Debemos también un poco ser perspicaces con la intención que se denote un poco a la persona de que venga con el Estado de Salud en ese momento. Hay veces se te acercan personas que no están bajo los efectos de las drogas, en otras ocasiones se te acercan bajo el efecto de la droga, entonces, pues ahí es donde tenemos que ver qué medidas de seguridad vamos a tomar. Pero, ¿cómo abordarlos? Pues yo creo que es una situación complicada, en realidad. Es un problema social, o sea, no porque sean drogadictos y necesariamente son delincuentes inmediatamente, o sea, droga no es igual a delincuencia. Piden dinero o algo de comer, pero ¿cuáles son las opciones reales para salir adelante? El tema en muchas ocasiones también es el hecho de, bueno, de qué oportunidad le damos a la sociedad a estas personas para rehabilitarse, para conseguir trabajos, para la atención psicológica, que es a veces como el tema ahí más importante para trabajar cuando se habla del tema de indigencia, porque tenemos indigencia por droga, tenemos indigencia por alcohol, tenemos indigencia por, inclusive por los mismos problemas psicológicos, psiquiátricos que presentan muchas personas. Un problema con el que se convive a diario en el Valle del General.